Cuando te encontré en la oscuridad Todo mi cuerpo empezó a temblar Colocaste en mí una corona de rosas frescas Me exploraste con una ingenuidad Que me transportó hacia un mundo irreal Lo malo es que no sé si me amas de verdad Y por si no lo sabes bien Eres para mí una necesidad Me haces falta como la arena al mar Oh, dime, ¿qué es lo que sientes por mí? Pues no hago más que pensar en ti Es una obsesión que ha nacido en mí Oh, dime, si estarás por siempre aquí Cuando voy por ti me haces esperar Aunque sé que estaré en tu intimidad Empiezo a perder la paciencia Pues te amo Pues te amo Desprende tu pelo, hazme suspirar Déjame sentirte en la inmensidad Envuélveme como lo hacías Aquellos años Aquellos años Y por si no lo sabes bien Eres para mí una necesidad Me haces falta como la arena al mar Oh, dime Si estarás por siempre aquí Cuando en el mundo ya no estés Estarás a mi lado Yo no sé Eres para mí una necesidad Me haces falta como la arena al mar Oh, dime ¿Qué es lo que sientes por mí? Pues no hago más que pensar en ti Es una obsesión que ha nacido en mí Oh, dime Si estarás por siempre aquí Pues no hago más que pensar en ti Es una obsesión que ha nacido en mí Oh, dime Si estarás por siempre aquí Que estarás por siempre aquí Oh, dime Oh, dime Oh, dime Oh, dime Oh, dime